Hola, soy Maivan, tal vez me recuerden de los videos de presentación de las clases, sí. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de una cosa muy importante, que es del... Sí, del... En muchas ocasiones las producciones de ustedes y de otros, y en general, tienen problemas de sonido. ¿Por qué? Bueno, son varios los motivos. Hoy vamos a tratar de bucear un poquito en eso y ver posibles situaciones y consejos para poder resolverlo. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que no se escuche, que se escuche ruido solamente, que el micrófono no anduvo, que lo que quisimos conectar no caminó. Bueno, puede ser seteos del soft o puede ser de un micrófono que nosotros tratamos de usar. Lo que les recomiendo siempre es que usen auriculares y que cada tanto digan a ver si grabó o no grabó. Porque después, a la hora de subir el material y editarlo, se puede complicar mucho. Al no tener las cosas grabadas, dicen, uy, otra vez lo tengo que hacer. Bueno, es apenas un consejo, pero siempre uno tiende a, cuando está grabando, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y lo hacemos rápido. Bueno, tómenselo con calma, que es mejor tomarse un poquito de tiempo ahora y no después tener que hacer todo de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Es el típico caso que uno graba de lejos a las personas. Cuando tenemos una fuente sonora que no tiene mucho alcance, como un micrófono de cámara o la misma netbook, si la persona se aleja en un plano general y se pone a hablar, lo más probable es que nosotros no escuchemos nada. Bueno, otra de las cosas importantes que les decía es que a la hora de grabar hay que buscar un ambiente que esté libre de sonidos, ¿no? O sea, que, un momento. Lo que les decía es que siempre hay que buscar un ambiente que esté libre de sonidos. Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a grabar un exterior, que hay camiones, hay colectivos o hay una orquesta sonando de fondo, lo más probable es que se escuche más lo otro y nos quede la voz muy chiquitita. Y de nuevo tendríamos que recurrir a planos cercanos para que se escuche cerca del micrófono. Siempre tengamos en cuenta no acercarnos a las fuentes sonoras, porque si no lo que pasa es, como siempre, que a lo sumo si queremos hacer un videoclip para bailar, pero no. No, no es la idea. O sí, no sé, dependiendo de lo que quieran, ¿sí? Uno, el doblaje. Es poner la imagen que tenemos y grabar una pista de audio por encima. O sea, le bajamos el audio que tiene la imagen, original, que es esa, que tiene bajito, y grabamos otra mirándola. Por lo general queda bastante flojo, pero bueno, es una de las posibilidades. Voz en off. Voz en off sería más o menos así. Es el pensamiento del personaje. ¿Qué tenía que decir ahora que me rascaba la barbita? Ah, sí, voz en off. Puede ser locución también. Pero bueno, ese recurso ya tiene que estar planteado de antemano, porque el personaje por lo general tiene la boca cerrada. Porque imagínense, además de poner el pensamiento, tenemos... No quedaría bien. Y la tercera, que bueno, te salva, te salva. No es lo mejor, no es lo más recomendable, pero te salva, que es la de subtitular. Nada, tiene el audio bajo, pone una referencia, una musiquita, y ponemos un subtitulado de cada una de las frases. Chequen audio. Otro de los problemas que después llegan a aparecer es el fuera de cintro. Ustedes capaz grabaron con una camarita extra, o no sé, cuando ponen el video en el programa de edición, resulta que cuando hablan, el audio queda desfasado. Vamos a ver un ejemplo en este momento. Yo estoy hablando y ustedes ven que el audio va mucho después que la voz. O sea, que el movimiento de la voz que decís, ¿cómo hago para arreglarlo? Bueno, lo que tienen que hacer es, en un programa de edición de audio, que puede ser el Audacity, importan el archivo de video, y ahí pueden trabajar el audio. Exportan el audio, y lo pueden incorporar al editor de video. Nosotros estamos recomendando el OpenShot, que es el que trabaja sobre el sistema Guaya, que tiene la posibilidad de trabajar varias líneas de audio a la vez. O sea, que es más fácil el tema de correr el audio, o de incorporar más pistas de audio. Se lo recomiendo. Otra vez, las posibilidades para poder grabar cambiarán dependiendo de las herramientas o materiales que yo tenga. Si yo tuviera un micrófono extra o un celular, yo puedo grabar con la cámara y además con un micrófono. Claro que aquí, lo que vamos a tener que sumar es la claqueta. ¿Qué es la claqueta? Ya les explico. Esto lo que ven ustedes es una claqueta. Seguramente la conocen de distintas películas o, bueno, televisión. Y siempre se la pone antes de dar la acción en una toma. Entonces, al tenerlo adelante tenés todos los datos. O sea, si es la toma 1, el plano 3, escena 4, bueno, depende. Por ejemplo, tienen la escena del puente. Entonces, escena puente, que es la número 4, y vamos a tirar 3 planos. Eso lo hicieron en el guión técnico. Y acá lo que están haciendo es repetirlo y ponen al lado delante de la cámara. Vieron que la claqueta se golpea, se dice acción y hacen... Bueno, eso es básicamente para... Se está rodando el video por un lado y el audio por el otro. Y esa marca sonora sirve para sincronizarlas en el momento de editarla. Nada más. Arrancamos con la escena. Una vez que utilizan la claqueta, tienen el golpe que sincroniza el video con el audio. ¿Sí? Y eso lo pueden sumar al editor. Entonces, por un lado van a tener la pista de audio y por otro lado la pista de video. Van a ajustar ese momento que hace... Acción, clac. Bueno, y ahí les va a quedar justo para que no quede fuera de sincrono uno de los problemas que vimos antes. ¿Sí? Este tutorial de video va terminando. Sí, señor. Pero lo que les quiero decir es que ustedes se van a ir encontrando con más soluciones o más problemas. Dependiendo la experiencia de cada uno. Yo lo que les digo es, trabajen y pregunten. Aprovechen los foros para decir, che, me pasa esto, me pasa lo otro. Así que, sin más, los saludo de nuevo y chequeen. A medida que van grabando, chequeen. Que es importantísimo y les va a ahorrar un montón de tiempo. Nos vemos. ¿Sí?